En medio de un fuerte dispositivo de seguridad de elementos de la Secretaría de Marina Armada de México sostuvieron un enfrentamiento a balazos contra presuntos delincuentes en las inmediaciones de la laguna de Santa María del Oro. Estos hechos se registraron durante la madrugada de este domingo cuando los marinos interceptaron una caravana de vehículos que salían de una fiesta que se llevó a cabo en unos búngaros. Al ser interceptada esta caravana los conductores de al menos tres vehículos aceleraron la marcha intercambiando disparos contra los uniformados y al llegar al crucero del poblado cofradía de Acuitapilco se enfrentaron contra otra patrulla de elementos de la marida donde se logró la captura de uno de los agresores en tanto que otro cayó abatido por las balas. En el lugar donde fue interceptada la caravana los tripulantes bajaron de las camionetas y automóviles que portaban placas de circulación de otros estados de la república y trataron de darse a la fuga por entre el monte siendo seguidos por los marinos en medio de un fuego cruzado. Hasta el momento no se ha dado a conocer si existen más personas detenidas por estos hechos ni tampoco si hubo bajas por parte de los marinos quienes mantuvieron un cerco de seguridad en las inmediaciones de la laguna impidiendo el paso a personas y vehículos por varias horas. Colección de Alonso Cristóbal reporta para el momento Miguel Ángel Luna